Una vez más se realizó la reunión mensual de la Junta Directiva de la S-Salud Yopal, la cual fue precedida por el mandatario de los yopaleños, Leonardo Puentes. Este encuentro se dio con el objetivo de hacer un seguimiento al avance obtenido en los diferentes servicios y el estado financiero de la entidad en mención, donde el balance fue positivo de acuerdo con las proyecciones establecidas para este periodo del año. Estamos aportándole a la descongestión del hospital regional, a asumir la baja complejidad, pero sobre todo a prestar servicios de salud dignos, humanos y con excelentes estándares de calidad. De igual forma, los resultados de la prestación de los servicios, que a la fecha dan cuenta de 11.000 pacientes atendidos en el servicio de urgencias, 7.000 en hospitalización y 210 partos, fueron motivo de satisfacción para el alcalde de la ciudad, siendo que el servicio que se presta hace parte del eje fundamental para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Yopal y que contribuye en la descongestión de los servicios de salud.